Según el relato de la familia, una estudiante fue presuntamente atacada el viernes pasado en la escuela secundaria Steinmetz al noroeste de Chicago por la espalda y sin poder defenderse. Ella tiene un ojo hinchado, tiene un nervio en el ojo que se le explotó con el ojo colorado por dentro, tiene un chichón en la cabeza. El video muestra a quien parece ser otro estudiante yendo en contra de la menor. Las imágenes circulan ahora por las redes sociales de los estudiantes. Ya ella no quiere regresar a esa escuela, ella está traumatizada, ella tiene mucha vergüenza que a mitad vieron todo eso. La familia dice que está lidiando con las consecuencias físicas y emocionales de la agresión y asegura no tener respuestas de la escuela. La escuela nos dijo que ellos no pueden hacer un charges, que la policía de la escuela no puede traer charges contra el muchacho y que fuéramos al cuartel en la Grandy Central. Los familiares denunciaron el ataque en la policía de Chicago y aunque CPD confirmó que el incidente está bajo investigación, no respondieron sobre qué consecuencias podría tener para el presunto agresor. Por su parte, las escuelas públicas de Chicago se limitaron a decir que la Oficina de Protección Estudiantil trabaja con las escuelas cuando hay casos de comportamiento ofensivo y tiene como objetivo implementar una respuesta para reparar el daño a la comunidad. La familia denunciante tiene exigencias puntuales, que el responsable del ataque sea sancionado y expulsado de la escuela, que la escuela le permita al estudiante terminar el año a distancia y de no ser así que su seguridad sea garantizada con medidas especiales, que le devuelvan la tranquilidad de volver al lugar donde fue atacada. Intentamos comunicarnos con las autoridades de la escuela para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta edición no han respondido a nuestra solicitud. Mientras tanto, la oficina del concejal Gilbert Villegas, representante del distrito en donde está el plantel, aseguró que están recolectando información del caso y que están en contacto con la familia Flores y con la policía de Chicago. Mariana Reyes, Noticiero Telemundo, Chicago.